Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pippo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 417 de la séptima temporada Hoy, el rapto de la iglesia, mitos y verdades con Gilberto Rufat Doctrina muchas veces distorsionada y aquí explicada magistralmente Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok Podcast miembro de la Alianza Evangélica Te invito a escuchar este episodio atentamente Soli de Ogloria Ha sido mucho tiempo dedicación al estudio La verdad es que una de las cosas que más me tomo tiempo Y no quiero tomar mucho tiempo en esto para poder avanzar al tema Pero una de las cosas que descubrí mientras estaba estudiando el libro Apocalipsis Era que iba a ser imposible realmente lograr un acercamiento realmente al texto Y poder lograr una interpretación objetiva No de carácter subjetivo Que era lo que yo quería totalmente distanciarme Para ello debían tener un claro conocimiento del Antiguo Testamento Y aunque tengo básicamente ya cumplió este año 50 años Y empecé en el ministerio a los 22 años, bastante temprano La realidad es que mi conocimiento del Antiguo Testamento Era en un sentido bastante general Como explicado, también como parte del sistema dispensacionalista pretribulacionista Esa visión del rapto que yo tenía Que hace una separación entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento Así que como yo veía el Antiguo Testamento como algo básicamente para Israel Uno tiene la tendencia a solo ver el Antiguo Testamento Para sacar cuestiones morales, ejemplos Pero no entrar en la profundidad teológica como una base Para poder luego comprender la obra que lleva a cabo Jesucristo Entonces tuve que volver al Antiguo Testamento Y volver a leer los profetas y buscar entenderlos Para poder entender el libro Apocalipsis Ya que dije en el programa pasado, estoy de acuerdo con el libro De Hans Henegraff, el código del Apocalipsis Que posiblemente más de tres cuartas partes de Apocalipsis Son referencias al Antiguo Testamento De hecho, hay académicos que se han aseverado Que cada pasaje en Apocalipsis tiene alguna referencia al Antiguo Testamento Así que se imaginarán cómo podemos tener un acercamiento Entender los símbolos, las imágenes Sin entender primero de qué trata, cuál es la base en el Antiguo Testamento Así que en ese periodo y mis estudios han salido siete libros Perfecto Entrando al tema Vamos, quiero Yo sé que quizás el término dispensacionalismo Pretribulacionista Mitribulacionista Postribulacionista Eso puede ser quizás un poco complicado Para algunas personas Vamos a empezar por definir qué es el dispensacionalismo Ok Cuando hablamos del dispensacionalismo Estamos hablando de la creencia en dispensaciones Y dentro del dispensacionalismo premilenialista ¿Verdad? En ese sentido se ven esas dispensaciones como Parte de un programa que ellos tratan de unir Donde tiende a ser un programa en términos de una administración O mayordomía Espacios de tiempo donde Dios comunica una revelación al pueblo Sobre la base de esa revelación Dios espera que el pueblo les rinda obediencia Fe, se arrepienta, se acerque a Dios Y de no hacerlo Cada dispensación termina con juicio Dando paso a una nueva dispensación O sea que Este sistema interpretativo de la Biblia Une la Biblia Une básicamente ¿Verdad? Vamos a decir los 66 libros Sobre 7 Algunos no están de acuerdo con 7 Unos tienen más, otros menos Sobre 7 periodos De tiempo Donde Dios se revela al hombre Une aprueba al hombre Y sobre Esa obediencia o desobediencia Entonces Viene juicio Yo sé que no es tan sencillo Como quiera entenderlo Pero eso es lo que cree El dispensacionalismo Pretribulacionista ¿Por qué está pretribulacionista? Porque es el más conocido Pero realmente Pretribulacionista significa Que Básicamente Ellos van a atender Está el pre, el mi y el post Todavía es más complejo Y premileniales Premileniales Postmileniales A mileniales Pero En Arroja Bichuela Este Pudiéramos entonces Estar hablando Pudiéramos decirle De alguna forma Que estamos hablando De la creencia ¿Verdad? Del rapto secreto Que se enseña ¿Verdad? De manera En masa Dentro de la iglesia A nivel ¿Verdad? Yo entiendo que Bueno La mayoría de las personas Yo creía eso Y yo sé que todos los que estamos aquí Creíamos eso Sí creíamos eso Definitivamente Posiblemente Alberto La manera más básica de verla Sin entrar en mucha terminología Es la creencia De que la iglesia Cuando llegue Básicamente La etapa final Va a ser Levantada al cielo Para no pasar Por ese tiempo De tribulación Ese es el Por eso se llama Pre-tribulacionista Porque previo Antes de la tribulación La iglesia debe ser Levantada Se haya a cabo El advenimiento Lo que pasa es que Esa semana Pues tiende a considerarse Como siete años Y está dividido En dos periodos De tres años y medio Y están aquellos Dispensacionalistas Que entienden Que la iglesia Va a ser levantada Pero no al inicio De la tribulación O sea Al inicio De esos siete años Y la mitad Eso era lo que a mí Me habían enseñado Que eran tres años y medio Entonces venía el rapto Y entonces pasaban Lo que era La gran tribulación Muy bien Pues es la posición Mis Tribulacionistas Claro Ellos como quieran No están viendo La mayoría No están viendo Que la iglesia Va a pasar Por la tribulación ¿Por qué? Porque aún Los mis Tribulacionistas Entienden Que los primeros Tres años y medio Son tres años y medio Donde Israel Entra en un pacto Con la figura Que se va Luego a demostrar O se va A presentar Como el anticristo Pero al inicio No entran en un pacto Con ellos Y en esos primeros Tres años y medio Pues todo aparentemente Se logra Hay un periodo Como de paz Y es a los tres años y medio Que entonces La figura del anticristo Se revela Se muestra Se quiere hacer Pasar por Dios Y entonces Los judíos Que van a ser salvos Dentro de ese sistema Se revelan Contra Dios Por lo tanto Los mis Tribulacionistas Aunque ponen A la iglesia Dentro de su visión Como dentro De la tribulación Lo ven En los primeros Tres años y medio Donde todavía No están los eventos Catastróficos O difíciles Porque esos van a empezar Luego de los tres años y medio Así que Los pre-tribulacionistas Y los mis Tribulacionistas Comparten como quiera El mismo punto Aunque unos Antes de la semana De Daniel La última La semana 70 Al principio Y otros al medio Ambos comparten Que la iglesia Es levantada Antes De que el anticristo Muestre Con toda ferocidad ¿Verdad? Sus verdaderas Intenciones ¿Está ahí claro? Sí Yo no sé Como Wilfredo Está con el Microfone Yo no sé Cómo Eso suena bien complicado Y eso No hemos hablado De los posts No hemos hablado De los posts Pero vamos Vamos a Vamos a hablar De De este concepto Del rapto Del rapto secreto Como tal Este concepto De Por ejemplo Lo que siempre Se nos ha enseñado De que estamos hablando Y de momento Usted se va Y se queda su ropa Y Wilfredo Y nos quedamos Mirándonos Y a radio ¿Qué pasó aquí? O quizás Hay alguien En un carro Ajá 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 Entonces de momento Están los carros Y se quedan sin choferes Y la gente desaparece Ese concepto Sí Vamos a hablar de eso Que venden muchos libros Que venden películas Que Está chévere Como para Si uno quiere hacer películas De terror cristiano O sea Está bien chévere Está divino Yo viví ¿Verdad? Por muchos años Aterrorizado con esto Sí Queremos saber ¿Verdad? ¿Qué enseña la palabra Al respecto? ¿Y de dónde Surge también Esta teología? Yo creo que Es bien importante Que veamos Pues porque yo me imagino O sea Usted mismo lo predicó Y pues Yo estuve ahí Porque de verdad Yo me convertí En su iglesia Y vivimos este tiempo En el cual Pues miras De alguna manera Buscábamos La forma Que hiciera sentido ¿Cómo es posible? ¿De dónde pudiese salir Esta teología? Que de hecho De hecho Eso es un tema Que está causando Mucho revuelo ahora mismo No sé si Si usted sabe Pastor Pero hace poco Hace unos meses atrás Hubo una situación Con un predicador español Y Tiel Arroyo Donde él Lo vetaron Del concilio De las asambleas De Dios Creo que fue ese Si no me equivoco Este Por él decir Que él no creía En el rapto Secreto Por lo menos Como nos lo Entendía que no era bíblico Que él entendía Que no era bíblico Que usted piense En cuanto a eso ¿Es bíblico o no es bíblico? Mira Perdona Me preguntaste Si lo conocía Honestamente No conozco Ese caso Estoy seguro Que deben En casos como ese Pero no lo conozco Personalmente Este Si hablamos de rapto Y creo que Me gustaría poner La base Donde sale Pero antes Para no dejar La pregunta En el aire Si definimos El rapto El momento En que Los creyentes Que están vivos Antes de la segunda Venida de Jesucristo Son tomados Levantados Y reunidos Con Cristo En el cielo Él viene Con los santos Estamos hablando De primera Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 13 Al 18 Si estamos hablando De si la Biblia Realmente puntualiza Que va a haber Un momento dado Que lo estamos colocando En un momento diferente Al de ellos Lo entiendo Ellos lo colocan Antes de la tribulación Nosotros estamos diciendo Que la Biblia enseña Que eso es parte De un acontecimiento Que se da Antes Seguido ahí Unido Pero antes De la segunda Venida de Jesucristo Donde Jesús regresa En la segunda Venida de Jesucristo Viene con los que Durmieron en él O sea Viene con los creyentes Y son reunidos Los que están vivos Como afirma Verdad Claramente La escritura Para Recibir Cuerpos glorificados Ya que Luego de la segunda Venida de Jesucristo Dentro del esquema Tradicional O la creencia De la iglesia Entonces acontece Lo que es el estado eterno Y para vivir En ese estado eterno Como plantea Primera de Corintios Capítulo 15 Tenemos que tener Un cuerpo glorificado Como la firma Filipenses Capítulo 3 Versículo 21 Donde dice Que nosotros Recibiremos Un cuerpo glorificado Es similar Al que Al de Jesucristo Y ese cuerpo No es para vivir En el cielo Ese cuerpo Es para El estado eterno Aquí en la tierra Lo que Se cataloga Como el cielo nuevo Y la tierra nueva Cuando hablamos de rapto Estamos hablando De ese momento Que los creyentes Que están vivos En ese momento Son levantados Y unidos en las nubes Con el Señor Si existe ese advenimiento Pero si estamos hablando De un momento dado Antes de la tribulación Donde la iglesia Es sacada Para que no participe De las De la Tiempo de tribulación Y debemos decir ¿Por qué? Porque El programa de Dios Entonces Se centra En su verdadero pueblo Porque esto hay que Puntualizar La razón Verdadera Por la que La iglesia Es sacada De la tribulación No es meramente Por protegerla La realidad Es que dentro De ese esquema El verdadero pueblo De Dios Es Israel Y como Explicaremos Según ellos Dios ha hecho Una pausa En el programa De Israel Porque Israel No Creyó Al Mesías Entonces Dios Ha abierto Una ventana Para que los gentiles Se salven Cuando la iglesia Sube al cielo La idea es Que Dios Deja de tratar Básicamente Con los gentiles Retoma Su amor Su amor Y su compromiso Con su pueblo Israel Y como Ese sistema Dijimos la vez pasada Determina Que Cada uno De estos pueblos Porque son dos pueblos Separados Tiene promesas Diferentes Las promesas De la iglesia Son espirituales Por eso se va Al cielo Son de carácter espiritual Pero las promesas Entonces de Israel Tienen que ser terrenales Israel se queda Para que una parte De Israel Sea resucitado Otros van a morir Como claramente Se especifica En libros Como el profeta Zacarías Donde dos terceras Partes Perecen Según sus propios Libros Para dar paso Entonces A qué A el milenio A ese periodo Donde Israel Entonces Va a reinar Desde Israel El Mesías Se va a sentar Y va a reinar Al mundo Pero entonces Hay una distinción Entre lo que es El rapto secreto Y la segunda venida De Cristo ¿No? Sí De hecho Ellos mismos Hacen Ellos mismos Hacen la distinción Para poder entender Por qué ellos Separan la iglesia Antes Hay que partir De la profecía De Daniel Capítulo 9 Versículos 24 Al 27 ¿Por qué? Porque todo este concepto De que falta una semana Que esa semana Tiene una duración De siete años Que vienen a ser Los mismos siete años De la tribulación Que si somos honestos Alberto y Wilfredo Cuando leemos El Nuevo Testamento ¿Dónde en el Nuevo Testamento Hallamos que hay una tribulación De siete años? No se determina De hecho Pastor Incluso Una de las razones Por las cuales Yo empecé A cuestionarme esto Es porque Luego de ver Las películas Las he visto Todas He leído Las novelas Famosas Y todo Me puse a buscar En la Biblia Precisamente Leí el Apocalipsis Varias veces Leí varios Pasajes Que usualmente Se asociaban Con esto Y no encontraba Ninguna referencia A la gran tribulación Y no entiendo Todavía No entendía Por qué Si puede también Explicar Precisamente Dónde surge esto La Biblia La Biblia Si habla De hecho La Biblia Claramente señala Que el pueblo De Dios Va a pasar Por situaciones De hecho Hay pasajes Que claramente Es necesario Que por medio De muchas pruebas Entremos en el reino O sea La Biblia El Nuevo Testamento Claramente enseña Que los creyentes Iban a pasar Por situaciones difíciles Jesús fue muy claro Con sus apóstoles Que seguirlo a él Iba a tener un precio Ese no es el problema Ahora ¿De dónde sale Ese periodo De siete años Donde la iglesia Va a ser levantada O raptada al cielo Y entonces Dios va a comenzar Su trato Nuevamente con Israel Para entender eso Tenemos que comenzar En Daniel Capítulo 9 Versículos 24 Al 27 ¿Por qué? Porque esa es la profecía Que da paso Al programa O a estas siete años De tribulación Que son Forman parte De este esquema Escatológico En Daniel Capítulo 9 Para hacer lo más Sencillo posible Daniel se encuentra Finalizando El periodo De los 70 años ¿A qué me refiero Con 70 años? Dios ya había Profetizado Que de Judá No va a arrepentirse Dios traería El imperio De Babilonia Como instrumento De castigo Contra Judá Eso inicia En el año 606 Va a llevar A la destrucción Del primer templo En el año 586 Bueno ¿Qué sucede? Jeremías En el capítulo 25 Versículo 11 Y 29 Versículo 10 Señaló De parte de Dios Que Judá Iba a estar 70 años Bajo cautiverio En Babilonia Pero que Posterior a esos 70 años Dios Dios permitiría Que el pueblo Saliese Y reconstruyese Nuevamente La ciudad Y el templo Eso sucede Cuando En el año 536 Los Medos Y los persas Van a llegar Van a Destruir A Babilonia Los judíos Forman parte De los reinos Que ellos Han esclavizado Y el pueblo Va a salir ¿Por qué pongo Ese contexto Histórico? Porque es necesario Daniel se encuentra En Daniel Capítulo 9 Pensando Que cuando se cumpla La profecía De Jeremías Después de los 70 años Israel iba a volver A ser Un estado De gloria Y Dios Iba a trabajar Iba a eliminar Sus pecados Y Dios Le manda Al ángel Gabriel Para decirle A Daniel Mira Daniel Los 70 años No acaban Mi trato Con ustedes Todavía el pueblo Continúa en pecado No ha entendido Y yo los voy A salvar Yo realmente Voy a hacer Una obra gloriosa Que es la obra Del nuevo pacto Cuando venga El Mesías Príncipe Por eso es que La profecía Habla de la llegada Del Mesías Príncipe Que no es otra cosa Que el heredero Prometido a David Según Segunda de Samuel Capítulo 7 Versículos 14 En adelante Porque a David Se le profetizó Estando en vida Vida Que un día Un heredero Alguien de su edad En términos de la carne Vendría a tener Un reino eterno Ese reino eterno Es el reino Mesías Del hundido Del Cristo Son términos sinónimos Así que Daniel cree Que cuando se cumplan Los 70 años De Jeremías Profetizado Aquí se acabó todo Dios va a ser glorificado Israel va a ser rescatado Y todo está bien Para encontrarse Que Dios le dice No Yo no he terminado Con mi pueblo Porque yo voy a terminar Así inicia la profecía En Daniel capítulo 9 Yo voy a terminar La prevaricación Los pecados De ustedes Eso va a pasar Cuando llegue El Mesías ¿Ves? Y entonces Esta semana Esta profecía Habla de 70 semanas Que generalmente El consenso Es que duran 490 años En esa profecía Sin entrar en los detalles Se detalla Se presenta Cuando se debían Iniciar Cuando debía iniciar El conteo Para partiendo De ahí Contar 490 años Y tener Una idea De cuándo Iba a aparecer El Mesías Pero en la profecía Se asevera No se dan Todos los detalles Que aunque este Mesías Va a venir Va a morir O sea que la profecía De Daniel 24 al 27 Anuncia Como Isaías 53 La muerte del Mesías Pero apunta Y dice Que el Mesías Va a morir A manos De un príncipe Que ha de venir Y de ahí Es que algunos Señalan Que ese príncipe Que habrá de venir Lo colocan En muchos En muchos aspectos Como que ese príncipe Es el anticristo Este Pero La profecía No corresponde A la segunda Venida de Jesucristo De hecho voy a decir algo Que creo que es necesario Decirlo Y es que El Antiguo Testamento No se para Con claridad Que es de la primera Venida Y que es de la segunda Venida Cualquier estudioso Tiene que reconocer Y ser honesto De que uno De los problemas Que hacen Que muchos Arribemos A diferentes posturas Es que en el Antiguo Testamento No hay una clara Distinción De que eventos Ocurren En la primera Venida Y que ocurre En la segunda Venida De hecho Esa distinción Es propia Del Nuevo Testamento No del Antiguo Testamento Querer decir Que algo aquí Es de la primera Venida Y que luego Es de la segunda Venida Con toda honestidad No es correcto Uno podría decir eso Usando como base El Nuevo Testamento Para que entonces El Nuevo Testamento Nos arroje luz Sobre ese evento Y luego decir Bueno De acuerdo De acuerdo De acuerdo al Nuevo Testamento Este evento Corresponde A la primera Venida Y esto Va a suceder En la segunda Venida Estamos Entonces El libro de Daniel Por lo menos El capítulo Del que estamos Hablando No es No tiene que ver Nada entonces Con el Por lo menos El rapto No como tal Pero si es la base ¿Por qué? Porque ese es el capítulo Que presenta Esa es La última semana Que según esa posición No se ha cumplido Dicen que La profecía Se cumplió Hasta el año 69 Con la venida De Jesucristo Y que Aunque Daniel No lo señala Ellos entienden Que De la semana 69 A la 70 El reloj profético De Dios Por eso van a escuchar El reloj profético Profético de Dios Que para ellos Israel Uno Uno Porque es su verdadero Pueblo Y segundo Porque ellos Establecen Que como Jesús Le ofreció El reino A Israel Que la Biblia No dice Que Jesús Vino a ofrecerlo Él vino a establecer Su reino Pero Como Jesús Vino a ofrecerle El reino Israel Y los judíos En términos generales No lo recibieron Entonces Dios lo que hizo Fue Que puso Una pausa Le puso Un pare A su programa Con relación Al pueblo De Israel Nuevamente Para entonces Abrir un espacio Y que los gentiles Que según ellos No formaban Parte del plan De Dios Pudiesen ser llamados Por medio del evangelio A salvación Entiendo O sea que Daniel 9 Vamos allí No porque en Daniel 9 Podamos ver el rapto Porque tampoco Lo vamos a ver Como ellos Lo quieren ver En los pasajes Pero es que Es la profecía Que según ellos Se va a cumplir Siete años Antes de la segunda Venida Ahora El problema Es que El nuevo testamento Claramente Identifica Cuando esa semana Esa última semana Se debía cumplir Y como sabemos Por el nuevo testamento Donde esa semana Se iba a cumplir Y entonces Según ellos El rapto Pues en Mateo 24 Esa era la próxima Pregunta Que tenía para usted Y le iba a decir Le iba a preguntar Sobre Precisamente Sobre Mateo 24 Y ya Usted llegó ahí Así que no le tengo Que preguntar Así que Sígala Yo creo que Lo más importante También Antes de que El pastor continúe Yo creo que Es bien importante Que veamos ahora Que lo que el pastor Va a hacer referencia Es el mismo Jesucristo Quien está hablando Esto no estamos ¿Verdad? No estamos haciendo Referencia a ningún Otro profeta Ni nada por el estilo Ni ninguno Ni algún apóstol No estamos Y aunque déjame decirte Algo Wilfredo Disculpa En eso Tengo que corregir Nosotros tendemos A hacer una distinción No te sientas mal Yo la hacía Pero tendemos A hacer una distinción Entre Aquí va a hablar El Pablo Aquí va a hablar El Lucas Aquí es Jesús Y debemos hacerla ¿En qué sentido? En que debemos Decir ¿Qué persona Es la que está hablando? ¿A qué persona El Espíritu Santo Inspiró Dentro de un libro Una carta particular Para traer ¿Verdad? Para traer La palabra de Dios Al pueblo Pero Cuando hacemos La distinción Entre que ahora Va a hablar Jesús Es como si estuviésemos Diciendo que esa parte Es más inspirada Que la otra Y no toda la palabra Solo para que Los que nos estén Escuchando Entiendan Que cuando la Biblia dice Toda palabra es inspirada Por Dios Significa Que toda tiene La misma El mismo peso No es que porque Lo dice Jesús Es importante ¿Está bien? ¿Por qué llegamos a Mateo 24? De hecho Rapidito El texto Sé que lo vamos a tocar Pero Lo digo Porque la mayoría De las personas Que ¿Verdad? Que se les enseña O que creen En el rapto secreto Que by the way Para que la gente No se me confunda El rapto secreto Es una cosa La venida De Cristo Es otra No piensen Que porque hay alguien Que no cree En el rapto secreto No cree en la venida Y eso es algo Que sé que han visto Mucho O que lo confunden Así que quiero hacer La distinción No se está diciendo Que Cristo no venga Simplemente Es el concepto De el rapto secreto Una trompeta Que suena Que nosotros No vamos a saber Y o sea Y de momento La gente va a desaparecer Es ese concepto Bueno Ya que Alberto Perdona Ya que dijiste Realmente La propia La propia Este El propio sistema De pensamiento De De esta escuela Del rapto Plantea Que ellos no creen En dos venidos Como tal Porque para no verse Para no verse Que terminan Con tres venidos O sea La primera venida En términos De su encarnación Siendo la segunda venida El rapto secreto O el momento En que Jesucristo Aparece Solo para llevarse A la iglesia Y porque dicen Que es secreto Porque Es para hacer Una distinción Dentro de su sistema Con lo que acontece En la segunda venida Porque la segunda venida Claramente se establece Que será visible O sea Que todo el mundo En ese sentido Lo va Todo ojo le verá Ajá Todo ojo le verá Entonces para hacer Esa Esa distinción Entonces dice Que es secreto ¿Por qué? Porque lo que están Diciendo con ellos Es que Ese evento Participa Solo La iglesia Y que no requiere Una manifestación Visible de Dios Jesús no tiene Que aparecerse Visiblemente Para llevarse Que va a estar en una nube Que va a estar en una nube Esperando Solo Solo van a subir Los santos Y se van a encontrar Con él Y de ahí Pues Al cielo ¿Verdad? Porque según ellos En ese esquema Y no lo quiero complicar Pues se dan las bodas Del cordero Y hay otros eventos Que ocurren En el cielo Regresando a Mateo 24 Llegamos a Mateo 24 Sí Eso era lo que le quería decir Que uno de los textos Que usan Este texto De que Para justificar el rapto Este texto que dice Que uno será tomado O sea Dos estarán en el campo Uno será tomado Y el otro será dejado O sea Es literalmente El aislamiento De ese comentario Y sé que lo va a tocar Pero Lo quise Decírselo así Para que fuera quizás Un poco más claro Para la gente Yo sé que usted va a tocar Eso ahora Así que Ese texto De que está hablando Bueno Vamos con calma Lo primero que tenemos Que establecer No podemos brincar Seguimos que Daniel Que Daniel 9 24 y 27 Guarda una relación Con Mateo Lo primero que tenemos Que probar es Dónde está esa relación Esa relación O ese vínculo Se establece En el versículo 15 Jesús ha estado hablando Con sus discípulos Y él mismo dice Por tanto Cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora De la que habló El profeta Daniel El que le entiende O sea Es Jesús mismo Cuando muestra O habla De la antesala De los eventos Que iban a mostrar La cercanía del evento Es Jesús mismo Quien le va a decir A sus discípulos Que esos acontecimientos Tenían una clara relación Con lo que Daniel Había profetizado Para aquellos que tengan Una Biblia normal Pueden ver Y creo que es importante Yo lo hago en mi estudio Que en Daniel capítulo 24 En el versículo 15 No tienen que tener Una Biblia de estudio Ustedes van a tener Dos referencias a Daniel Daniel en Mateo En Mateo Usted dice en Mateo Esto es en Mateo 24 Exacto En Mateo 24 15 Van a ver dos referencias A Daniel Va a haber una nota Que dice Que deben ir a Daniel Capítulo 9 Versículo 27 Y habla también Del capítulo 11 Versículo 31 Aunque eso acontece En otro momento En el tiempo de Antíoco Epífanes El cuarto Y no vamos a hablar De eso En el tiempo De los griegos Y el capítulo 12 Versículo 11 O sea que Lo que estamos viendo En Mateo 24 15 Número uno Jesús es quien hace La conexión Dice que lo que Él está hablando Guarda Una clara relación Con la profecía De Daniel 9 24 9 24 El 27 Y por otro lado Que los pasajes De referencia Para estudiarlo Se encuentran En Daniel Capítulo 9 Y el otro importante Es en Daniel Capítulo 12 ¿Por qué? Porque allí se habla De esa desolación Ese tiempo Que vendría Sobre el pueblo De Israel Fue profetizado Nuevamente Dentro de esa profecía En Daniel Capítulo 9 Principalmente En el versículo 27 Lo que tiene De importancia En Daniel Capítulo 12 Es que Daniel Capítulo 12 Vuelve a hablar De la desolación Y la une A un momento dado En que El arcángel Miguel Va a venir En defensa Del pueblo De Dios Lo que encontramos En Apocalipsis Capítulo 12 En Apocalipsis Capítulo 12 Se establece Que El arcángel Miguel Va a venir De parte de Dios A obrar En favor Del pueblo Como se establece En hebreos Que hay ángeles Que fueron ordenados Por Dios Para disposición Para el beneficio De aquellos Que le darían Salvación En ese momento En Daniel 12 Se habla de que Habría una resurrección Y esa resurrección A la que se alude En Daniel 12 Es el momento En que entonces Dios va a obrar Para que ese pueblo Muerto Ese Valle de huesos secos Aquí el 37 Reciba la resurrección O sea Es el momento En el que Dios Va a salvar A ese pueblo Dentro de la tribulación Que por lo general Ese acontecimiento Se ve Se ve Dentro de ese programa Luego de los Primeros tres años Y medio En algún momento Aunque ninguna escuela ¿Verdad? Todos no están De acuerdo en todo Pero Esa es la importancia De Daniel Capítulo 24 Mateo También es importante El capítulo 24 Porque ese juicio Que Jesús habla De que Jerusalén Sería desolada Y que el templo Sería destruido Jesús dice Que ese evento Sería la venida Del hijo Del hombre En las nubes Ese título Del hijo del hombre En las nubes También procede Daniel O sea que Jesús mismo No solamente Nos dirige En Mateo 24 15 A Daniel 9 Y a Daniel 12 Sino que al decir Que ese juicio Al que él está Haciendo referencia También se le llamaba La venida Del hijo Del hombre Ese término El hijo Del hombre Proviene de Daniel Capítulo 7 Específicamente Versículo 13 O sea que Los oyentes Los discípulos Si tenían conocimiento Como debían tener Del antiguo testamento Entonces sabían Que Jesús Los estaba colocando En ese momento De desolación Que perdió Daniel El pasaje Que se usa Dentro de Mateo 24 Principalmente Para decir Que este es el momento En que se va a dar El rapto De la iglesia Normalmente Es el versículo 31 Y sé que no estamos Abordando todos los versículos Porque es que Tendríamos que escoger Una sola cosa Pero Vamos a leerlo Pero no se preocupe No se preocupe Dice el 31 Para que la audiencia Pueda escucharlo Y enviará A sus ángeles Con gran voz De trompeta Aquí está ¿Verdad? Parte de la trompeta Que también se funciona En Corintios 15 Primera Tesalonicense 4 16 17 Ok Con gran voz De trompeta Y juntará Sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Entonces Este es uno De los pasajes Que en Mateo 24 Se utiliza Para decir Para indicar Que este es el momento En que Jesús Viene A sacar a su pueblo La realidad Es que Ese no es Esa no es la referencia De Mateo De Ese pasaje No hace referencia Al rapto Lo que está aconteciendo En Mateo 24 31 Era lo que ya había Acontecido En el libro De Ezequiel Ahora Tengo que decir algo De Ezequiel ¿Por qué de Ezequiel? Porque Ezequiel Es un sacerdote Que va a ir cautivo A Babilonia O sea Este es contemporáneo A Daniel Y Ezequiel Dios le va a mostrar El momento En que Judá Se va a revelar No va a seguir La orden de Dios Y el primer templo El primer templo El que había construido Salomón Sería destruido Que dicho sea de paso Mencioné en el programa pasado Que Flavio Josefo En la tierra de los judíos En el libro Número 6 Capítulo Cuarto Si mi mente No me falla Él mismo Señala que algo Que a él Que no era creyente Le llama la atención Es que la destrucción Del segundo templo Que va a ser destruido Por los romanos Ocurre en el 9 de Ab En el mismo día Y mes Lo que para él Era una Un claro Una clara Distinción De que Dios Estaba mostrándole Al pueblo Que él A quien estaba Detrás de lo que había De lo que estaba sucediendo Tal y como los profetas Lo habían señalado Cosas que Daniel Que perdón Que Josefo Lo recoge Siendo un no creyente Recoge Que el pueblo Estaba pasando Por el juicio de Dios Como había sido Profetizado Por Lo que Ahora ¿Qué tiene que ver Ezequiel? Porque en Ezequiel Capítulo 9 Se establece Que antes de venir Del juicio Y ahora viene ¿Por qué la relación Con Mateo 24 31? En Ezequiel Capítulo 9 Se establece Que cuando La gloria de Dios Se va del templo Que es lo mismo Que tenemos En Mateo 23 ¿Qué tenemos En Mateo 23? El momento En que la gloria De Dios ¿Quién es la gloria De Dios? Porque Juan Capítulo 1 Versículo 18 Dice A Dios Nadie le ha visto jamás Pero el unigénito Hijo del Padre Él le ha dado a conocer Cristo es la gloria De Dios Cuando la gloria De Dios Se va del templo Habiendo dicho Aquellos Aquellos juicios Que vendrían Sobre el pueblo Entonces inmediatamente Declara la destrucción O el desolamiento De Jerusalén Y del templo Y eso está Aquí el capítulo 9 El pasaje de referencia Donde antes De que Dios Envíe La destrucción Que sería En aquel momento histórico Usando el imperio Babilónico Para destruir nuevamente El primer templo Se le dice A Ezequiel En el capítulo 9 Y le dijo Jehová Versículo 4 Pasa por en medio De la ciudad Y por en medio De Jerusalén Pones una señal En la frente Que es la misma señal O el sello Que se habla En Apocalipsis A los hombres Que gimen Y que claman A causa De todas las abominaciones Que se hacen En medio de ella Y a los otros O sea A los que no iba a salvar A los que van a pasar Por el juicio Dijo Oyéndolo yo Pasad por la ciudad En pos de él Y matad No perdone vuestro ojo Ni tengáis misericordia Matad a viejos Jóvenes Vírgenes Niños Y mujeres Hasta que no quede Ninguno Pero a todo aquel Sobre el cual Hubiera señal No se acercará O sea Que Lo que Está recogiendo Mateo 24 31 Es exactamente Lo que había sucedido Antes de la destrucción Del primer templo Que Dios Se aseguró Que los suyos Los suyos Fuesen señalados Sellados Antes de la destrucción De ese día De la venida Del hijo del hombre En las nubes Ahora regresando A ese término Porque Mateo 24 Claramente establece Que ese juicio Sucedería Dentro de la generación De Jesús Pero no todos Están de acuerdo Porque hay algunos Que dicen Bueno sí Ahí dice que sería En esa generación Pero hay algunos Que ¿Verdad? Postulan Que sería en la generación Que viera Aquellos acontecimientos Que Jesús Previamente señaló O sea Que la generación Que viviría Esos eventos Era la generación Que diese El cumplimiento De lo que se Postula Se señala En Mateo 24 En los primeros versículos ¿Cuál es el problema? No sólo Que todas las veces Que en Mateo En Mateo Se habla de generación Se está hablando De la generación Presente Sería el único pasaje Que habla De una generación Futura Que podría ser Era una excepción Pero el pasaje Claramente dice Sobre esta generación Pero tenemos maneras De saber Que el evento De Daniel Tenía que ocurrir Dentro de la generación De Jesucristo ¿Por qué? Porque nuevamente Ese evento Ligado a Daniel Era la venida Del Hijo Del Hombre ¿Dónde Jesús Dijo? ¿Cuándo Jesús Dijo que ese evento Ocurriría? Daniel En Mateo Capítulo 10 En el versículo 23 Jesús le dijo A sus discípulos Cuando los envió Luego de escogerlos Y los envió A predicar Sobre la extensión Del reino Judea Que ellos Estarían O no estarían Terminando El trabajo Que les dio Cuando ellos Verían La venida Del Hijo Del Hombre La misma venida Del Hijo Del Hombre Que se señala Una Y otra Vez En Mateo 24 Miren Miren por qué Esto es tan importante Porque ese Ese término La venida Del Hijo Del Hombre Aparece en Mateo 24 27 En Mateo 24 30 En Mateo 24 37 En Mateo 24 39 En Mateo 24 44 Solo en el capítulo 24 Porque sigue en el 25 Y sigue hablando De la venida Del Hijo Del Hombre O sea Esto no se repite Una y otra vez De casual Por casualidad No se repite Para constatar El evento Del juicio Con relación A Daniel Y Jesús Dijo La primera Referencia Que delimita Que establece Con claridad Cuando ese juicio Iba a suceder Está en Mateo Capítulo 10 En el versículo 23 Jesús dijo Cuando persigan De esta ciudad Huid a la otra Porque de cierto Os digo O sea En verdad En verdad Os digo Que no acabaréis Escuchen lo que dice No acabaréis De recorrer Todas las ciudades De Israel Antes Que venga Antes Que venga El Hijo Del hombre No solamente Jesús Le está diciendo En ese versículo Que Ellos estarían Finalizando Esa tarea O sea Dentro del periodo Del ministerio De los apóstoles Eso está colocándolo En el primer siglo Se dice Que Juan Que fue Quien más Vivió Vivió Hasta el año Aproximadamente Algunos lo llevan Hasta el 98 No más de ello Así que no pudo Acontecer Luego en el segundo siglo Luego tenemos En Mateo Capítulo 16 Y avanzo En cesarea De Filipo Donde Jesús Se sienta Con sus discípulos Y les pregunta ¿Quiénes ustedes Entienden Hasta este momento Que soy yo Y Pedro va a decir Tú eres Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Y en ese momento Jesús va a aprovechar Para decir lo siguiente Mateo 16 Versículos 27 Y 28 Y leo Porque el Hijo Del Hombre Nuevamente El Hijo del Hombre La venida del Hijo Del Hombre Del capítulo 24 Porque el Hijo Del Hombre Vendrá en gloria Vendrá en la gloria De su Padre Con sus ángeles Entonces Pagará cada uno Conforme a sus Obras Versículo 28 De cierto Os digo Que hay algunos De los que están Aquí Hablándole a sus discípulos Dice Que no gustarán La muerte Que no estarán Dispuestos a morir Hasta que hayan Visto Hasta que hayan Visto Ustedes Sus discípulos Al Hijo del Hombre Viniendo En su reino O sea que Nuevamente Tenemos una clara Un claro versículo Que establece Que el evento Debió ocurrir En el primer siglo Y el último Que no lo voy a leer Este en Mateo Capítulo 26 Versículo 64 Cuando Jesús Está siendo Juzgado Por el alto liderato El sumo sacerdote Le pregunta Te conjuro delante De Dios Dime Tú eres el Cristo Tú eres el Hijo de Dios Habla abiertamente Jesús le va a decir Tú lo has dicho Pero ahora le dice Y ahora te digo Que verás Al Hijo Del Hombre Viniendo Nuevamente En las nubes En juicio Y ahí es que El sumo sacerdote Se rasga A sus vestidos Porque dice Habla afemado La pregunta es Habla afemado Solo Porque Jesús Dijo Cuando él Le preguntó Tú eres el Cristo Y el Hijo de Dios Y Jesús dijo Tú lo has dicho O realmente O también Se rasga El vestido Porque al Jesús Decir Verás Al Hijo El sumo sacerdote Entendió Él se estaba Llamando Que Asimismo El Hijo del Hombre Por lo tanto Estaba diciendo Que él era Dios Que era aquel Que venía a juzgar Que dicho sea de paso Y no me quiero salir Del tema El pueblo Recibe Que eso sucedió En Hechos Capítulo 7 Ante la muerte De Esteban Porque antes De Esteban Cerrar sus ojos Va a declarar Que lo que Jesús Había dicho Era verdad Porque Esteban Va a decir Veo al Hijo del Hombre Sentado en las A la diestra del Padre A la diestra del Padre Ahora Habiendo dicho eso Donde En Mateo 24 Yo sé que no lo hemos leído Habla de 7 años De tribulación Habla del Anticristo Ya hemos dicho Que el 2431 No habla De que la Iglesia Va a ser levantada Al cielo Sino del momento En que Dios Como hizo En el Antiguo Testamento Va a proteger Va a enviar Va a sellar A su propio pueblo Que de hecho No estamos negando Que muchos de ellos Murieron Pero Es maravilloso Que Dios hubiese usado Un historiador Judío Nada Está tratando De confirmar La Escritura Y que este historiador Recoja Que el pueblo De Dios Recibió el mensaje Y entendió Que como Jesús Había dicho Debían salir Y huir de Jerusalén Como está en Mateo 24 16 Y que huyeron A una ciudad Llamada Pela O Pella Y que el pueblo Fue protegido Tal y como Jesús Había indicado Entonces Si hasta aquí No está la historia De Left Behind ¿Cuáles son Los pasajes Que se utilizan Para afirmar Que el rapto De la iglesia Es una doctrina Que enseña la Escritura? Juan 14 Si quieren comentar Pero Juan 14 Estoy abriendo aquí Mi libro En Juan 14 Así que básicamente De lo que hemos leído En Mateo 24 No encontramos Mención Sobre Esta doctrina Del rapto secreto Como se nos ha enseñado Por los últimos Cien, doscientos años De hecho Ni si leemos Daniel Por eso dije Que lo importante Daniel El juicio Que acontece en Daniel No es el juicio Del mundo El juicio O la desolación Por eso es importante Siempre tomar La referencia La referencia Que se hace A la desolación Es a la desolación De la ciudad Y del templo Eso está establecido En Daniel 927 No es la desolación Del mundo Porque se tiende A unir esto Con el juicio Final Y que esta es La destrucción Del mundo No es La desolación Es la ira Es la ira de Dios Y allí se establece Aquí se enseña El rapto De la iglesia Vendré Es la ira de Dios Porque Y él Y él Y él Él ha dicho Juan El pueblo discípulos le dicen, oye Juan, aquel que tú disipulas, ahora la gente va para que él los bautice y Juan va a establecer, es necesario que él crezca y que yo mengüe y todavía más va a decir, yo soy el amigo del esposo y el amigo del esposo se goza, ¿por qué? Porque el esposo está entrando y se va a casar, ¿por qué se refiere a el amigo del esposo y me refiero a Juan 3.39? Porque Juan el Bautista está estableciendo no sólo que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, sino que Jesús es quien viene a cumplir el nuevo pacto, de hecho lo cumple por medio de su muerte. Es por medio de su muerte que se confirma el nuevo pacto, por eso se habla de la copa en la Santa Cena, del nuevo pacto, por medio de su sangre, porque Dios había dicho, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el concepto de Juan 14? Yo voy a entrar en pacto con ustedes, pero veanlo en términos de la boda, y aquí tengo que explicar algo sencillo de cómo se da la boda judía. Se da básicamente en dos esferas. Un hombre y una mujer, que básicamente son dos familias, se ponen de acuerdo para que un hombre y una mujer entren en pacto marital. Cuando, cuando entran en ese compromiso, para decirlo de una manera, eso se llama un tiempo de desposorio. Ya dos personas, dos familias han entrado en acuerdo, yo te voy a dar tu hijo, tú me vas a dar tu hija y se van a casar. Pero entonces el varón tenía que irse a preparar el lugar para traerse a la esposa. Por eso es que tenemos parábolas en el Nuevo Testamento, varias que hablan de las bodas, que tal vez la más conocida son aquellas que no entraron a fiesta de boda. ¿Por qué habla de las bodas? Porque las bodas habla de el nuevo pacto. ¿Y qué sucede? Que Jesús está diciéndole a sus discípulos, yo voy a entrar en una relación de pacto y por un tiempo me voy, pero no los abandono, yo regreso. En ese compromiso se daba la dote y esa dote, el Nuevo Testamento dice que es el Espíritu Santo. Por eso es que él dice yo me voy, pero no quedarán solos, yo voy a dar certeza de lo que yo voy a cumplir. Aquí les envío el Consolador, el famoso Paracletos, aquel que según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que es la garantía de las arras de nuestra herencia. En otras palabras, era el pago inicial o el compromiso de esas dos familias de que ese varón vendría ciertamente a casarse con esa mujer. Así que Juan 14 solo está describiendo el momento en que Jesús se va y luego viene para consumar el matrimonio, porque el matrimonio no se consumaba hasta el día de la boda final, cuando el esposo venía. Y el momento en que entonces se daba la fiesta y ese hombre y esa mujer por primera vez se unían en una sola carne. Para que la audiencia nos entienda, esta es la razón por la cual, para que entiendan, cuando José y María, José piensa separarse de María porque María le confiesa que va a estar embarazada, pero dice pero tú y yo estamos comprometidos, yo no te he tocado, ¿cómo es que tú puedes estar embarazada? ¿Qué está pasando aquí? Ya dice que José quería secretamente dejarla, ¿por qué? Porque él sabía que romper aquello para los efectos ya estaban casados en un sentido conforme a la ley, solo que no se había consumado. Yo sé que hay mucha información, pero esa es la razón por la cual en Apocalipsis capítulo 19, no es hasta el capítulo 19, y repito, hasta el 19 que se dan las bodas del Cordero. Ellos dicen que es en Apocalipsis capítulo 4 que la iglesia sube al cielo cuando a Juan se le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir luego de esta. Y ellos dicen que eso representa el rapto de la iglesia. O sea, para recapitular esa parte, quiere decir que no hay tal cosa como que viene un rapto secreto, entonces hay unas bodas, entonces regresan, ¿entiendes? En Juan capítulo 14, para empezar, no se habla de la tribulación de siete años, aquí no aparece el anticristo, aquí en ningún lugar dice que la iglesia se reúne en el aire, o sea, toda la historia de la película de Dejados Atrás no está en Juan capítulo 14, si somos honestos, no está. En Mateo 24 tampoco. No, entonces, ¿cuál es el otro pasaje? Pues mire, que si lo dice Primera de Corintios 15, específicamente versículo 51 al 52. ¿Cuál es el problema antes de decir algo sobre Primera de Corintios 15, 51 al 52? Que el tema que se está abordando en el capítulo 15 está relacionado a un problema teológico que estaba ocurriendo en la iglesia en la ciudad de Corinto, porque algunos habían dejado de creer en la resurrección corporal. La iglesia afirmó desde un inicio creer en una resurrección en términos de salvación espiritual, la regeneración, el nuevo nacimiento, ese momento de la conversión que llamamos, pero lo separaron de una resurrección corporal que ocurriría en la segunda venida de Jesucristo y la iglesia en la ciudad de Corinto estaba teniendo problemas, dificultades, al menos una parte de ella, en creer que los creyentes recibirían un cuerpo glorificado. Dentro del contexto de lo que Pablo les va a decir, esta es la parte, voy a leer solo la parte que ellos usan para hablar del rapto y ustedes mismos, al yo leerlo, miren a ver dónde se habla aquí de los siete años de tribulación, del anticristo y todo lo que se dice. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ellos dicen que en este pasaje es que se da el rapto secreto de la iglesia en ese momento en que se toca la trompeta. Para empezar, y no voy a entrar en detalle, ¿qué trompeta se toca? La última. Ya esto presenta un claro problema dentro del propio esquema de ellos. Una contradicción, una contradicción. ¿Por qué? Porque inicia con siete sellos y es el séptimo sello que da paso a las siete trompetas y la séptima trompeta da paso a las siete copas de la ira de Dios. Si estamos hablando de, como ellos afirman, de ser literales y aquí tomamos la séptima trompeta o la última trompeta como refiriéndose a las trompetas de Apocalipsis, estaríamos diciendo, para empezar, que la iglesia entonces pasa por la tribulación, porque las trompetas forman parte de los juicios en la tribulación. Tienen un problema. Entonces, como la iglesia se fue en Apocalipsis capítulo 4, pero Pablo en primero de Corintios 15 dice que todavía la iglesia está. Porque la iglesia no es una trompeta, no es una trompeta. Yo solo quiero que sea complejo, porque es mucho más, pero para que la audiencia entienda que se afirman cosas y hemos escuchado cosas que aunque parecen muy contundentes o suene increíble, o sean repetidas, o tu pastor favorito y el libro que tú te leíste lo afirme, no se sostienen en el rigor realmente de un estudio serio de la escritura. Punto. Tenemos que decir que hay que, hay que, eso es un punto importante resaltar, que cualquier libro que se lea o cualquier fuente que se use, a fin de cuentas, realmente la autoridad es la Biblia. Y si la Biblia no afirma lo que está diciendo el pastor o lo que está diciendo el libro que estamos leyendo o lo que está, ¿verdad? Pues, pero para también hay que estudiar la Biblia como se supone, que tampoco es que, por eso es importante que nosotros siempre le decimos en todos los episodios, educarse y estudiar sobre este tipo de temas. Y de hecho, a veces mucho más que estar buscando, pues, libros externos, es mucho más importante, tal vez nosotros sumergimos en la misma palabra, utilizando las reglas de hermenéutica, que son sencillamente reglas muy básicas, que para mí son muy lógicas también. Si entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues tenemos que entender primero que la Biblia no se contradice, porque si no, entonces no es la palabra de Dios. Lo segundo es que es consistente y que, nada, Dios no se inventa nada y no se improvisa. Así que hay un plan que comienza desde antes, que el primer hombre respirara, que Dios respirara en su nariz aire de vida. Hay un plan que ya estaba pautado y ese plan se va a ir viendo a través de las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos analizando estos pasajes, los tenemos que analizar en un contexto que ya lleva viniendo desde Génesis. Y desde Génesis vemos que es como ese plan se va desarrollando y se va elaborando. Que cuando estamos hablando, por ejemplo, de Mateos capítulo 24, estamos hablando que no solamente estamos diciendo que es que nos parece o que como que suena lógico, es que el mismo Cristo relaciona lo que él está diciendo con las profecías de Daniel. Y que estas profecías de Daniel vemos un cumplimiento precisamente en el tiempo y en la generación de Cristo. Y por eso es que podemos explicarlo diciendo con seguridad que lo que Jesucristo está diciendo se pudo ver en esa generación. Entonces, ¿verdad? Estamos relacionando esos pasajes porque están relacionados, no porque lo queremos pegar con saliva, no porque nos interesa, porque suena chévere y pues está probando nuestro punto, sino así que ya desde este punto vamos a ir explicando algunos otros pasajes, pero no los podemos explicar todos como dice el pastor porque de verdad que es un tema bastante complejo. Sin embargo, lo que queremos es que vayan viendo a través de la palabra y las escrituras lo que la misma escritura está diciendo. Así que si los otros pasajes como que no encajan entonces con esto que estamos viendo, que ya está relacionado de por sí un pasaje con otro, pues hay que ver cuál es la interpretación correcta, adecuada, porque entonces si ya no estamos encajando con lo que me han enseñado hasta ahora, hay que buscar en su contexto, porque como les digo, hoy no vamos a trabajarlos todos en su estudio personal. Comience a ver cómo se relaciona ese pasaje verdaderamente con el resto de la carta que usted está leyendo o el libro que esté leyendo de la Biblia. Interpretemos esos pasajes a la luz de otros pasajes que estén hablando de cosas parecidas, son consistentes, etcétera, ¿verdad? Esos son cosas que es importante que tomemos en consideración. Pastor, y disculpe que haya interrumpido su línea de pensamiento, pero es importante que tengamos todo. No hay problema. Voy a continuar, pero para abonar a lo mismo que dijiste, yo creo, me parece que la audiencia debe saber, si no lo saben, que cuando se ataca la persona de Jesús, se ataca precisamente sobre la escatología. Los pasajes que usan los escépticos, especialmente ateos o agnósticos, para criticar el carácter, la fidelidad de la escritura, es precisamente la escatología. Por ejemplo, tenemos al filósofo Beltran Russell, cuando escribió su libro, en la traducción al español sería ¿Por qué no soy cristiano? Él mismo va a decir que no puede ser cristiano, porque Jesús falló, porque Jesús mintió, porque Jesús vaticinó y habló de un evento, le dijo a sus discípulos que él iba a venir en su tiempo y no vino. Y no solamente les mintió a sus discípulos, dijo algo que no aconteció, sino que los discípulos lo creyeron a tal modo, que lo predicaron y lo enseñaron, y que se puede constatar en sus cartas, y que eso corrobora y eso muestra de que aunque hacía milagros y se pueda ver de unos actos de bondad en su carácter, también se puede ver que era humano y que falló. Estamos hablando de algo importante. No es un tema secundario, como algunos llaman. Regresando nuevamente a otro de los pasajes. Eso es importante señalarlo, porque hay muchas personas que lo ignoran, porque o le tienen miedo, o no lo entienden, o porque les han metido miedo. O sea, hay personas que le dicen a otros que este tema da miedo y que este tema es un tema que no debemos entrar mucho, que te puede confundir, etcétera, etcétera. Yo pensaba así. De hecho, y no hemos entrado en muchos detalles, pero una de las razones del miedo, y vuelvo al pasaje, es que esa doctrina por lo general afirmaba que Jesús vendría por una iglesia santa, en el sentido de cómo ellos entienden la santidad. Por lo tanto, serían solo arrebatados, no toda la iglesia, sino la parte de la iglesia que estuviese preparado. O sea, que mantenía en tensión a un cristiano nominal en que él nunca sabía si Jesús venía, si él iba a participar de ese evento o no. O sea, que encima del esquema de tragedia, cuando el libro de Apocalipsis nunca fue escrito con ese propósito, todo lo contrario, para una iglesia que estaba siendo perseguida, supiese que su salvador, que su señor lo sostenía, que él estaba en control de la historia, que todo obraría para bien, que ellos podían estar seguros. ¿Cómo entonces? Luego terminamos usando un libro para meterle miedo y terror a la iglesia. Eso no es correcto. Bueno, tal vez el pasaje, Wilfredo y Alberto, que según ellos el pasaje más claro es primera tesalonicense, capítulo 4, versículos 13 en adelante, por lo general hasta el 18. Pero los versículos claves para circunscribirme a ellos son los versículos 16 y 17. Y leen de la siguiente manera. Porque el señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire. Y así estaremos siempre con el señor. Entonces este es el pasaje que para ellos es más claro. ¿Cuál es el problema? Como usar primera tesalonicense, capítulo 4, específicamente versículos 16 y 17, como evidencia de la doctrina del advenimiento o el rapto secreto de la iglesia. Que ese no es el contexto del pasaje. El contexto del pasaje inicia en el versículo 13 y era una pregunta. Había los tesalonicenses, estaban en un sentido preocupados y le van a preguntar a Pablo de qué iba a pasar con aquellos que habían dormido en Cristo, que es una referencia a haber muerto en el Señor. Los veían como que estaban dormidos, descansando en el Señor. ¿Qué iba a pasar con ellos? Y lo que entonces Pablo va a plantearle a los corintios es que los que habían partido con el Señor no se perderían nada del programa de Dios porque cuando Cristo mismo regresase, ellos regresarían con él. De hecho, en primera tesalonicense, en el capítulo 3, versículo 13, al final se dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su santo, o sea, que él regresaba con su santo. En el versículo 14 y en el capítulo 4, primera tesalonicense 4, 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, entiéndase la segunda venida, no precederemos a los que durmieron. O sea, el contexto de primera tesalonicense, capítulo 4, es responder al interrogante. Muy normal. Pablo, hay hermanos nuestros en la fe que han muerto. Cuando Cristo venga, ellos se perderán la gloria venidera. ¿Dónde quedan esos hermanos que ya partieron? Y Pablo va a responder, ellos no se van a perder nada. Ellos regresan con el Señor y son los primeros en recibir el cuerpo glorificado, porque luego los que hayan quedado como él dijo, serán también juntados con los que durmieron con el Señor en el aire y ellos luego entonces recibirán el cuerpo glorificado para estar con el Señor por siempre. ¿Por qué para estar con el Señor por siempre? Porque la iglesia siempre sostuvo que posterior a la segunda venida, uno de los eventos que suceden es el estado eterno. La segunda venida finaliza, si queremos ver el programa soteriológico, después de la segunda venida ya no hay salvación, es la resurrección general de los muertos, es el juicio final entre el gran trono blanco y entonces se da el estado eternal en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Así que Pablo no está hablando en 1 Tessalonicenses 4 del rapto secreto. Aquí no habla de que se va a construir un tercer templo, aquí no se habla del anticristo, aquí no se divide en los siete años, en tres años y medio, y tres años y medio. Nada de lo que es parte del esquema está en 1 Tessalonicenses 4, 13 al 18, no existe. Eso se llama a los que estudian teología en un seminario, hacer una eisegesis. Y hacer una eisegesis es colocar en el texto, ponerle al texto, obligar al texto, al pasaje, que diga algo que el pasaje no dice. Y eso es un pecado, porque hay una gran diferencia entre hablar de cosas explícitas e implícita. Algo explícito es algo que claramente se desprende de la narración, está ahí. Y las cosas implícitas son aquellos conceptos que se derivan, que se pueden interpretar dentro del contexto, pero caben. Es lo que nosotros a veces usamos y decimos, lee entre líneas. Porque aunque no está claro si la idea está, pero ahí no está esa idea. Esa idea es totalmente impuesta, colocada. Y eso no se hace. Eso no se hace. Eso es lo que han hecho es coger todos estos pasajes y han construido una, los han entretejido para montar una camisa, un armazón. Y eso le llaman la teoría del rapto secreto pero de eso no habla la escritura. De hecho, sus propios, los propios premilenialistas post-tribulacionistas que no hablamos al principio, son aquellos que postulan que ellos no se pueden considerar premileniales ni tribulacionistas porque ellos entienden que la Biblia claramente afirma que la iglesia pasa por la tribulación. Por lo tanto, ellos no ven eso que ellos hablan de que la iglesia es sacada siete años antes de la tribulación. Y yo quiero que los hermanos sepan también que ese dispensacionalismo pretribulacionista premilenialista es atacado por los mismos dispensacionalistas que una parte de ellos hoy académicamente se han dado cuenta de que los señalamientos que se le han hecho muchos de ellos son correctos y ahora tienen un dispensacionalismo que se le llama un dispensacionalismo progresivo porque reconocen que ese sistema ha dicho cosas que no se sostienen bíblicamente. Doy un ejemplo rápido. La separación completa entre Cristo y la iglesia que son dos pueblos pero primero que hace Pablo siendo un judío en Efesios capítulo 2 y 3 decir que esa distinción no se podía hacer porque Cristo quitó la pared divisoria que había entre esos dos pueblos y de dos pueblos hizo uno. Ahora somos uno solo. De hecho es curioso que a veces personas hacen referencias romanas y romanas uno de los libros en donde más yo he visto que Pablo habla precisamente de un solo pueblo de que no hay distinción entre judío griego esclavo gentil y es importante que ahí vemos que no se está haciendo distinción del pueblo cristiano y del pueblo judío como pueblo de Dios pueblo de Dios está unido y están todos bajo la misma bandera bajo la sangre de Cristo aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo al haber sido redimidos por Cristo así que ya aquí no importa la circuncisión o la incircuncisión que es lo que Pablo está utilizando para representar si eres judío de sangre o si te has unido al pueblo por la sangre de Cristo que viene siendo lo mismo porque a la misma vez Pablo constantemente incluso atacó que se quisiera judaizar al cristianismo lo que quiere decir entonces que el que tú seas judío hijo de Abraham no te hace parte de ese pueblo o sea que estamos volvemos a lo mismo tenemos que utilizar los pasajes de otros otros pasajes verdad que hablen de este tema para entender que la Biblia precisamente las cartas en el Nuevo Testamento no hacen distinción de un pueblo judío versus el pueblo de cristiano como pueblo de Dios sino que el pueblo de Dios incluye verdad tanto sea judío o sea gentil de cualquier este lugar del mundo todo aquel que cree en Cristo ya es parte de ese pueblo de Dios y se une entonces a esa promesa que entonces el padre le hizo aún hasta ya Abraham en Génesis perdón pastor continúe me gustaría entrar algunas preguntas si está bien con perfecto una pregunta que están haciendo la que hicieron Jocelyn pregunta mi pregunta es cuáles son las señales específicas que debemos tomar en cuenta para saber que estamos en los últimos tiempos ese es un tema que ojalá si gustan podemos tocarlo que es lo que llamamos los últimos tiempos porque bíblicamente los últimos tiempos eran los tiempos cercanos al cumplimiento de la profecía y al fin del antiguo pacto déjenme darle un pasaje para ustedes vean lo que estoy hablando voy solamente a citar uno Hebreos capítulo uno versículo uno y dos el importante es el dos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros tiempos a los padres con los profetas en estos postreros días está hablando en el tiempo de en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo entonces los postreros días eran los últimos días que acontecerían que llevarían a la destrucción o a la desolación de Jerusalén y del templo para dar paso a el nuevo pacto o el reino a ese programa de salvación donde entonces el evangelio no se iba a circunscribir con Mateo 10 23 a la región de Judea sino que ahora como en Mateo 28 esa primera comisión se expande Jesús le va a decir este evangelio tiene que llegar al mundo o sea que los postreros tiempos realmente eran los postreros días del cierre del antiguo pacto Jesús no nos dejó indicaciones de la segunda avenida por eso es que la segunda avenida claramente es establecido que nadie sabe el día ni la hora los acontecimientos que señalan Mateo 24 como presagio como eventos que debían claramente señalar que estaban cercanos a la profecía de Daniel que ya hablamos allí hay unas referencias a que iba a ocurrir guerra se iban a levantar falsos cristos todo aquello eran señales de aquel juicio no de lo que va a acontecer en la segunda avenida la segunda avenida nadie el día ni nadie lo sabe el llamado siempre ha sido a estar preparados a estar preparados exactamente ok próxima pregunta todo el mundo quiere saber cuál es la posición del pastor bueno todo depende por ejemplo yo me considero un preterista parcial en términos de la profecía ahí en el preterismo es la posición que entiende que parte de la profecía tuvo cumplimiento están los preteristas completos que entienden que todo se cumplió hasta la segunda avenida se cumplió yo no creo que la segunda avenida se ha cumplido pero si creo que hay una parte de esa profecía que tenía relación directa como la profecía de Daniel 94-27 con un tiempo de desolación o juicio directamente contra su pueblo mira yo se lo muestro en el mismo Mateo 24 si el juicio de Mateo 24 es un juicio general como puede escapar uno y huyendo de Jerusalén yo no vivo en Jerusalén si ese es el juicio del fin del mundo si ese es el juicio del fin del mundo qué significado tiene si una mujer estaba embarazada o no pues si es el fin del mundo ah pero si se trata de que ese era el momento en que debían salir de Jerusalén una mujer embarazada le iba a pasar difícil sería difícil como fue difícil para María cuando tuvo que cumplir el edicto romano para viajar a la ciudad a eso se refiere así que desde el punto de vista de la profecía yo entiendo que hay una parte la parte que correspondía al juicio del cierre del antiguo pacto no podemos tener un antiguo pacto que dé paso al nuevo pacto como si aquí no hubiese pasado nada porque Deuteronomios capítulo 28 claramente establecía los juicios y las maldiciones por violación de pacto y ese cierre del antiguo pacto es un juicio contra Israel ahora desde el punto de vista milenial donde veo el milenio cuál es el propósito del milenio yo me considero milenial o sea no veo que el milenio represente mil años exactos sino que el milenio representa el periodo posterior al juicio de Jerusalén cierre del antiguo pacto que da inicio formalmente con las bodas del cordero al establecimiento del nuevo pacto que va más allá de Jerusalén va un mensaje que tiene que ser profetizado y se tienen a alcanzar a todas las naciones hasta dónde hasta el punto que Dios no nos ha dicho cuando él regresa en su segunda avenida la puerta del arca se cierra y ya no haya más oportunidades de salvación ¿cuáles son los tres eventos que acompañan principalmente la segunda avenida? la resurrección general de todos los muertos el juicio ante el gran trono blanco cielo nuevo y tierra nueva o el estado eterno eso no ha ocurrido sin embargo hay preteristas completos que entienden que toda la profecía se cumplió en el año 70 yo no lo veo de esa manera uno puede ser un milenialista y ser preterista parcial se puede ser post milenial que no hemos hablado y no es que quiera entrar pero el post milenialismo hay post milenialistas que son preteristas parcial uno de ellos es Gary DeMarc otro de ellos es Kenneth Gentry otro post milenialista preterista parcial es Douglas Wilson por mencionar algunos o sea que una cosa es y termino una cosa es que parte de la profecía que nosotros hablamos va a ocurrir en los últimos tiempos tuvo ya cumplimiento y como entendemos como vemos como se realiza cual es el propósito de ese momento en Apocalipsis capítulo 20 que es el único versículo que habla de los mil años que ocurre en ese periodo en ese sentido yo soy un amilenialista que el amilenial ve el reino ocurriendo antes de la segunda venida cuando el premilenial que es la creencia mayoritaria los que creen en el rapto se da la segunda venida y posteriormente es que el milenio o sea que en el esquema del rapto la iglesia se va siete años antes hay siete años de tribulación sean tres años y medio de una tribulación parcial y tres años y medio de la gran tribulación finaliza con la segunda venida y es la segunda venida en su esquema la que da paso al milenio al Mesías gobernando desde Jerusalén en un tercer templo que no hemos visto ningún pasaje y no lo van a encontrar no hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que hable de la reconstrucción del templo como un evento tan relevante importante no forma parte del Nuevo Testamento bueno este Marcel Espinosa está diciendo yo sí creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y yo también amén exacto yo también nosotros todos creemos en lo mismo este aquí lo que y esto es algo que quiero aclarar porque pienso que hay varias personas que no entendieron lo que se está poniendo en cuestión son diferentes posturas como y la cuestión esta del rapto secreto que nos han enseñado que o sea no es la venida no es que si viene o no viene es lo que nos han enseñado que Alberto su propia posición sabe lo que pasa hermano que es que las personas no saben en lo que creen y lo digo con respeto pero lo tengo que decir porque las personas han creído algo que se les ha dicho pero ellos no saben el esquema que plantea esa teoría en ese propio esquema de la teoría del rapto hay dos eventos separados uno será siete años antes de la segunda venida nosotros lo que estamos diciendo es que el evento para ser claro ese evento que ellos ven que acontece siete años antes de la segunda venida nosotros entendemos que ocurrió del año 66 al año 70 en la segunda guerra de los judíos contra Roma que terminó como Jesús dijo con la destrucción del templo pero creemos en la segunda venida porque son dos eventos separados ellos mismos los separan uno está separado siete años antes y el segundo se da siete años después siendo el primero el rapto y siendo el segundo la segunda venida o sea en su propio esquema están separados nosotros lo que estamos diciendo vuelvo y repito es que la primera parte de su esquema que todavía ellos lo ven futuro ese juicio contra Jerusalén nosotros vemos que ese juicio ocurrió tal y como Jesús lo dijo en una generación y no solo porque la Biblia lo dice que es la parte más importante sino porque hay evidencia externa de que ese juicio ocurrió perfecto Julian está preguntando la publicación del microchip en los humanos es acerca de la venida de Cristo y muchas personas que usan este tipo de argumentos para para decir que es eso así que la pregunta es que cuál es la realidad es válida el libro de Apocalipsis habla de la marca de la bestia y esto ha sido verdad de gran controversia la gente lo interpreta o ha sido interpretada de muchas formas y maneras la realidad es que el libro de Apocalipsis hace diferentes antítesis o sea comparaciones déjame resumir por ejemplo el libro de Apocalipsis presenta dos mujeres una adúltera y la esposa de Cristo el libro de Apocalipsis presenta dos ciudades una ciudad que es destruida y una ciudad que es protegida ¿por qué digo esto? pues lo mismo pasa con la marca tienes la marca de aquellos 144.000 que son sellados antes de la tribulación y tienes la marca de aquellos que son sellados con la marca de la bestia porque le pertenecen entonces la marca de los cristianos es una marca como tal de un sello de algo o un microchip que solamente significa que Dios sabe quiénes son los suyos y que los que no son sellados por Dios o no cuentan dentro de ellos entonces son parte del sistema de la bestia pero no es con todo respeto no tiene nada que ver con un chip no tiene nada que ver con todo esto honestamente no tiene que ver absolutamente nada yo sé que otros lo van a relacionar pero no tiene absolutamente nada que ver ok perfecto están preguntando ok esto yo creo que es bueno aclararlo ok la parábola de las diez vírgenes es clara cinco insensatas y cinco sensatas los que no tengan aceite suficiente en sus lámparas se quedarán en la gran tribulación eso es algo que mencionan mucho este pastor eso es eso es Mateo veinticinco por eso yo dije que no encubría el capítulo veinticinco pero que la venida de hijo del hombre ese tema continuaba en el capítulo veinticinco y como parte de esos eventos se habla de la parábola de las diez vírgenes diez sensatas y diez insensatas ese es el mismo contexto de Juan capítulo catorce está hablando del momento en que Jesucristo viene a consumar el pacto déjenme explicarlo de manera clara el pacto en la escritura es un pacto marital así Dios lo ve Dios toma Israel Israel es su esposa él entra en un pacto con ella si quieren verlo uno de los pasajes más hermosos para verlo es Ezequiel capítulo dieciséis donde Dios describe como esta mujer nace nadie la quería no tienes ropa y como posteriormente cuando llegó el tiempo de amores de poder tener un hombre entrar en casamiento Dios la toma y entra en pacto con ella Ezequiel está describiendo como Dios entra en una relación con el pueblo de Israel ese pacto entiéndase el nuevo pacto que fue profetizado como la salvación de un remanente que sería salvo en los días del Mesías está ligado a un pacto marital en la muerte por medio de la muerte Cristo entra en ese nuevo pacto porque ese nuevo pacto tenía que ser confirmado con sangre él entra en una relación con su esposa pero esa relación marital no se consuma no se puede consumar hasta que él termine con el juicio de la mujer Ramira que es la ciudad de Judá por eso es que en Apocalipsis ustedes verán lo mencioné anteriormente que las bodas del Cordero son ubicadas en Apocalipsis 19 al final de la destrucción de la gran ciudad eso es totalmente relevante porque alguien podría preguntar o tenemos que contestar cómo es posible que si la iglesia es raptada en Apocalipsis capítulo 4 porque según algunos cuando Dios dice sube acá significa que la iglesia se va y cómo es posible que ese pacto no se cumpla sino hasta la destrucción de la ciudad previa a la segunda avenida de Jesucristo ¿por qué sucede en el capítulo 19? porque el cierre del antiguo pacto que ya he dicho no puede terminar sin los juicios y las maldiciones el cierre del antiguo pacto daría paso a las bodas del Cordero Dios sale de una relación con una mujer prostituta finaliza el antiguo pacto y formalmente entra en un nuevo casamiento con su iglesia el remanente profetizado que sería salvo entonces ¿qué tiene que ver esto con Mateo 25? que lo que Jesús está diciendo es que cuando él regresara los que no hubiesen no se hubiesen preparado y aquí preparado no es que fuesen cristianos a media que no se hubiesen santificados que no estuviesen los siete días de la semana en la iglesia eso no es lo que habla por eso no tienen aceite el aceite claramente en la escritura y ahí se representa como que no eran parte del pueblo estaban eran como los líderes esperaban la venida pero realmente no no se habían preparado de hecho ni quisieron prepararse esa es la parábola del capítulo 22 el padre de familia que ha preparado toda la boda para su hijo y cuando ya la boda se va a lograr porque esa boda ya fue anunciada por los profetas pero cuando va a llegar el momento ahora sale y les avisa y dice yo no puedo ir a la boda es que yo tengo que tengo ganado yo no puedo ir a la boda porque yo tengo un trabajo y cada uno comienza a poner una excusa y ¿qué sucede? juicio pero la parábola no solamente anuncia juicio anuncia también que los que estuvieran preparados entraron Mateo 25 no está hablando del rapto está hablando de que llegado el momento de la venida del hijo del hombre en juicio los que hace momento no hubiesen creído serían enjuiciados por Dios cosa que sucedió quedaron encerrados en una paz con Jerusalén de la cual nunca pudieron salir ok perfecto otra pregunta que está haciendo está haciendo Corina Jiménez las señales del final ¿será como los días de Noé o como Sodoma y Gomorra que las personas eran malas y pecadores o sea que se aumentará la maldad como está pasando en estos días sé que es una pregunta aunque no tiene el símbolo sí mira ese es un pasaje que nuevamente forma parte de lo que se expresa en Mateo capítulo 24 y aquí la referencia que se hace es que a pesar de que Jesús está advirtiendo que se acerca el cumplimiento del juicio o la desolación sobre Jerusalén y sobre el templo Daniel 9 24 al 27 pasaría lo mismo que en el tiempo en que Noé predijo de parte de Dios que vendría a juicio que muchos no empiece a escuchar lo que no hicieron caso eso es todo lo que se está diciendo que podemos tomar lo que pasó en el tiempo de Noé el tiempo de Noé fue el fin del mundo completo si lo vemos el fin del mundo porque gran parte o casi todos murieron solo 8 pero no fue el fin del mundo fue un fin que trajo en un sentido limitado trajo un nuevo reinicio pero el mundo no acabó en ese sentido no era el fin el punto ya no va a existir más hombres ni más tierra no la semejanza lo que se está diciendo es que es lamentable que aunque se está hablando de este evento muchos al final no escucharían y les pasaría precisamente como en las parábolas de los vírgenes que cuando llegase el momento quedarían fuera y serían destruidos ok hay una pregunta que estoy buscando ok aquí Eric Solorzano según su posición la resurrección de los muertos es completa los que creyeron en Cristo murieron y los que no la resurrección final por lo general la iglesia siempre ha entendido que el antiguo testamento plantea una resurrección de todas las personas pero el concepto de la resurrección es un tema también un poco complejo porque porque Jesús por ejemplo en Juan capítulo 5 habló de dos resurrecciones y las distinguió una resurrección que representa digamos la regeneración la conversión el nuevo nacimiento Juan capítulo 3 el momento en que la persona viene al conocimiento de la verdad y arrepentimiento hay fe en Cristo esa resurrección se plantea en la escritura como salvación estar muertos en feccios 2 estaban muertos en delitos y pecados y fuimos que resucitados con Cristo pero se habla de una resurrección general como en Daniel capítulo 12 y la Biblia realmente plantea que todos creyentes y no creyentes van a resucitar solo que unos a resurrección de vida y unos a resurrección de condenación los creyentes que vienen con Cristo en la segunda venida reciben ese cuerpo glorificado Filipenses 3 21 junto a sus hermanos que están vivos y que son también juntados en el aire con ellos para vivir en el estado eternal en la tierra no sé si contesto la pregunta o sea la Biblia plantea más allá de lo que nosotros enfocamos yo lo entiendo porque nosotros como iglesia enfatizamos el evento de la iglesia nuestra esperanza que vamos a resucitar y solo verdad señalamos esa parte de la resurrección pero la escritura habla de la resurrección de todos los muertos porque esa resurrección de todos los muertos antecede al juicio entre el gran trono blanco eso es lo que especifica Apocalipsis capítulo 20 que ya previamente dicho en Daniel capítulo 12 que resucitados es que entonces vamos a ser juzgados todos los hombres van a ser levantados para dar cuenta a Dios solo que los creyentes no son levantados para condenación ellos fueron ya justificados en Cristo perfecto ok estaba preguntando Luis Córdoba porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente así será también la venida del hombre Mateo 24-27 si puede explicar eso lo único que está diciendo es que sería vendría en un momento dado o sea sería algo repentino les acontecería aun cuando Jesús está claramente diciendo que hay unos eventos que iban a mostrar por eso es que Jesús habla de que sería como dolores de parto en dos sentidos uno usando los dolores de parto en términos de juicio porque se usa en el antiguo testamento pero también que los dolores de parto ¿qué hacen? anuncian le dejan saber a la mujer esas contracciones que viene el evento ¿cuál es el evento? el nacimiento de esa nueva criatura y aquí lo que se está diciendo es que cuando llegara ese momento no se iban ni tan siquiera a percatar caerían y no habrían hecho lo correspondiente y participarían del juicio de la desoración que ocurriría en Jerusalén ok nítido próxima pregunta Cristian Paulino ¿el anticristo es un hombre? ¿es un sistema? ¿o qué es? el libro de Apocalipsis claramente establece que representa a un hombre pero ese hombre es parte de un sistema esa es la razón déjeme explicar un poco por qué es interpretado de dos maneras como un sistema y como una persona ¿de dónde viene esto? esto viene de Daniel capítulo 7 ¿por qué de Daniel capítulo 7? porque en Daniel capítulo 7 Daniel ve cuatro bestias que representan cuatro imperios siendo en los días del cuarto imperio que se va a levantar aquel hombre iniguo que iba ¿verdad? a a traer aquel aquella persecución o aquel que fue el juicio contra el pueblo de Dios por lo tanto la bestia la cuarta bestia que representa al imperio romano representa tanto al imperio el sistema pero también representa a un hombre la cabeza del imperio Nerón por eso es que en Apocalipsis capítulo 13 Juan le dice a los destinatarios de la carta que con sabiduría podían saber el nombre de la bestia y dice tiene un nombre de hombre que de aquí es que se saca lo del 666 666 o las versiones que hablan de 616 se refiere a una persona y el pasaje claramente lo establece porque cuando dice por ejemplo en Apocalipsis 17 que la mujer que representa la ciudad que es juzgada está sentada sobre siete montes Apocalipsis 17 dice que esos siete montes representan dos cosas uno el lugar donde está sentada la mujer y representan también a los líderes dice cinco de ellos ya han pasado uno es y uno ha de venir y representan a los Césares y el César que está vivo porque lo podían identificar lo cual si el libro de Apocalipsis establece que ellos podían identificar la bestia como puede ser una bestia dos mil años después qué sabiduría ellos podrían tener para definir un hombre de dos mil años después pero ellos él les dice ustedes con sabiduría pueden saber quién es ese hombre cuando llegue el momento porque su valor numérico podemos hablar luego de él va a dar suma seiscientos sesenta seis está en griego son tres palabras cuyo valor numérico uno es seiscientos uno es sesenta y uno es seis y por eso se resume en seis seis y representa una persona representa al emperador Nerón perfecto eso fue parte de la pregunta vamos a tomar una pregunta ya y vamos entonces cerrando la próxima pregunta está siendo Juan Emanuel Suárez no Juan no te contestemos no saludos Emanuel le mando saludos él dice puedes aclarar qué papel juegan los dos testigos en Apocalipsis o eso es otro estudio no sé eso es maravilloso pero toma también su tiempo pero lo voy a tratar de resumir estamos ahí hablando de Apocalipsis capítulo 11 cuando hablamos de los dos testigos hablamos de Apocalipsis capítulo 11 y representan básicamente la ley y los profetas en otras palabras la representación que se hace en Apocalipsis capítulo 11 es que los habitantes de la ciudad que va a ser destruida se van en contra de Moisés y de Elías siendo Moisés representando a Moisés la ley y siendo Elías el profeta que representa a los profetas en otras palabras que Jerusalén había abandonado la escritura por eso había prevaricado Daniel capítulo 9 dice que Dios terminaría la prevaricación ¿qué es la prevaricación? la prevaricación es un pecado comúnmente destacado en el Antiguo Testamento y conlleva el que una persona en este caso el liderato o el pueblo estableciesen leyes a sabiendas de que eran una violación a lo establecido por Dios pero leyes todavía en detrimento de su propio pueblo o sea para sacar provecho de sus propios hermanos y lo que Juan ve en el capítulo 11 es el momento en que Dios le dice a Juan que mide el templo lo que claramente dice que el templo estaba todavía después del año 70 no podemos hablar del templo porque el templo ya fue destruido eso coloca el libro de Apocalipsis no en el periodo del emperador domiciano sino dentro del periodo antes del 70 porque no pudo Juan haber ido a medir un templo que ya no existía pero los habitantes de esta ciudad y este capítulo es maravilloso Manuel porque en Apocalipsis 11.8 se identifica cuál es la ciudad que va a ser destruida lo pueden ver dice que es la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto y la identifica cuando dice la ciudad donde Cristo sería crucificado donde Cristo fue a pasar su última semana en Jerusalén donde Jesús fue condenado a muerte en Jerusalén donde lo lo maltrataron y le pusieron un madero para crucificarlo en Jerusalén y luego lo sacan a las afueras de Jerusalén y lo crucifican en el monte de la calavera claramente estableciendo eso es Apocalipsis 11.8 que esa gran ciudad era Jerusalén y que el juicio vendría porque ellos habían matado a aquellos que le habían sido enviados siendo representados nuevamente la ley y los profetas en Moisés y en Elías perfecto pastor tiene gasolina para uno más usted me dice una pregunta ok pues la esta pregunta yo creo que es bien común está preguntando Leona de Judá no se refiere la gran ramera a la iglesia católica es una pregunta que mucha gente hace no y entiendo para que sepan la relación de la iglesia católica quien primero le establece de lo verdad de lo que yo recuerdo es Martín Lutero básicamente es a quien a lo mejor hubo otro pero es aquí o sea en el tiempo de la reforma pero para entender por qué Martín Lutero se refiere a la iglesia o al papa como el anticristo a la iglesia como esa gran ramera hay que entender que los reformadores están iniciando ese proceso de ellos reformarse venían reconociendo que si habían estudiado algo habían estudiado la vulgata que tenían entendían tenía problemas errores por eso se van a dar a ir a los manuscritos originales hebreos y griegos para tratar de tener una biblia que realmente tuviese la palabra de Dios y entonces la visión que tiene Martín Lutero de los reformadores es una visión de apocalipsis que todavía sostienen muchos donde ellos van a ver que los juicios que van aconteciendo son juicios que ellos lo van viendo en la historia o sea es una interpretación historicista de apocalipsis donde ellos van a interpretar el libro de apocalipsis como la secuela de eventos que se van a ir dando a través de todo el periodo de la iglesia hasta la segunda avenida Martín Lutero entendía que él estaba viviendo el momento en que esa ciudad o ese sistema que representaba el catolicismo y bueno pues con la situación que él enfrentó al tratar de mostrar que la iglesia debía arrepentirse y cambiar terminó ¿verdad? creando esa narrativa señalando a la iglesia católica como la gran ramera pero apocalipsis no habla del catolicismo apostólico romano porque ni existía ni existía exactamente vamos a ser honestos y yo no estoy defendiendo a la iglesia católica apostólica romana pero eso no es correcto no se desprende del libro de apocalipsis ok yo quería comentar además de todo esto estos son temas que estamos planificando tocar en un futuro yo no quiero hacer un anuncio porque todavía no tenemos algo formalmente planificado sin embargo hemos visto muchísimas preguntas y sabemos que es un tema que no se toca mucho en las iglesias lamentablemente porque no se entiende el material porque no se entiende también el libro de apocalipsis usualmente a cabalidad y quiero aclarar varias cosas primero todo lo repito para beneficio de aquellos que se han ido conectando luego de que lo mencionamos pero todo lo que estamos aquí exponiendo hemos creído en la teología del rapto en algún momento dado de esa manera podemos desde otro punto de vista mientras nos hemos adentrado en las escrituras mientras hemos utilizado las reglas de hermenéutica hermenéutica es verdad las las como se pudiese decir las reglas la forma correcta de acercarse qué cosas se deben considerar al acercarse a un pasaje para poder obtener la idea clara que se dijo en un momento dado y no imponer lo que nosotros creemos claro o sea que la hermenéutica viene siendo una disciplina para poder estudiar la palabra de manera correcta que realmente vuelvo y repito son reglas lógicas que hacen sentido partiendo de la premisa de que sabemos que la Biblia entonces la palabra de Dios por ende no se contradice así mismo así que en cuanto a las otras preguntas las que nos estamos respondiendo no las hemos ignorado y no las pensamos ignorar sencillamente no se nos ha acabado el tiempo hay diferentes hay diferentes razones algunas de ellas las hemos contestado en el camino así concluimos el programa de hoy recordá que podés seguirnos en facebook e instagram dejanos tus comentarios y si te gusta compartilo te invitamos Dios mediante a escuchar nuestro próximo episodio que Dios te bendiga dejanos tus comentarios no les hablo dejanos tus comentarios no les hablo dejanos tus comentarios el número